Este miércoles 1 de febrero entró en vigencia el nuevo tipo de cambio oficial del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, con un deslizamiento anual del 1%, lo que provocará una devaluación menor en que, en otras palabras, es un Córdoba al mayor valor y al tiempo respecto al dólar. Según lo programado, el 1 de febrero el dólar podría adquirirse oficialmente en 36.2933 Córdobas, el 2 de febrero en 33.2943 y así sucesivamente. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional aplicó 8.824 multas de infracciones vehiculares entre el 23 y el 29 de enero, mientras se contabilizaron 816 accidentes con un saldo de 14 personas muertas y 18 lesionadas. Las principales causas que provocan accidentes de tránsito con víctimas mortales continúan siendo el exceso de velocidad, incluir estado de embriaguez e invasión de carriles, según informó la jefa policial de tránsito, Comisionada General Vilma Reyes. Los agentes sancionaron a 1.616 conductores de motocicletas por no usar casco de seguridad, igualmente amonestaron y trasladaron a unidades policiales a un total de 126 motorizados que conducían en estado de ebriedad. Culpable se declaró ante un juez Vladimir Eliud Bracamonte Montenegro, de 29 años, quien conducía una camioneta en estado de ebriedad y exceso de velocidad y con la que arrolló mortalmente a un bombero y dos comerciantes en Tipitapa. El Ministerio Público pidió 27 años de pena, 24 por 3 homicidios imprudentes y 3 años por las lesiones imprudentes leves causadas a un adolescente. La lectura de la sentencia fue programada para el viernes 3 de febrero. Con el lema, erradicar los botaderos ilegales es la tarea de todos y todas, la Alcaldía de Managua llamó a la población a denunciar a las personas que arrojan basura en las calles a través de un grupo de WhatsApp que lleva por nombre Reportes Alma. Denuncia a quien bote basura, toma foto y video, se lee en la publicación difundida en las redes sociales de la comuna este 30 de enero, con un enlace al grupo Reportes Alma, cuya inscripción invita, juntos como comunidad organizada y municipalidad podemos lograr una ciudad limpia. Claro Nicaragua y Cronos premiaron en este inicio de año a través del sorteo Año de la Suerte, la dinámica del concurso consiste en suscribirse al servicio Tips de Vacaciones ofrecido por Cronos de Nicaragua a través de la marcación 1717 y participar en los sorteos que premiaron su lealtad con estadías en Barcelona Montelimar Beach, recargas electrónicas y dinero en efectivo. Con estas promociones que seguirán extendiéndose a lo largo del año, Claro Nicaragua agradece la lealtad y preferencia de los nicaragüenses. En los últimos años, Nicaragua se ha venido posicionando como productor de cacao fino y de aromas, logrando reconocimientos internacionales a través de programas y estrategias nacionales, se promueve la conservación de la calidad del cacao, el crecimiento de su productividad y el desarrollo de emprendimientos con altos estándares de calidad que aporten a la rentabilidad del cultivo y acceso a nuevos mercados. En el ciclo 2022-2023, la producción fue de más de 212.500 quintales, un 20% más que el ciclo anterior, con un sobrecumplimiento del 12% en relación a la meta del Plan Nacional de Producción. En negocios de Nicaragua ya no está permitido que los propietarios reflejen los precios de sus productos o servicios en dólares. En noviembre de 2022, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, emitió una normativa a grandes contribuyentes en la que daba a conocer la medida. Algunos que no acataron esta disposición ya fueron multados. Escuelas cerradas, trenes paralizados, funcionarios ausentes en instituciones públicas causaron en algunos casos el caos en Reino Unido. Este miércoles vivió la mayor jornada de huelga en 11 años con paro en numerosos sectores que exigen mayores salarios frente a una inflación del 10,5%. Se calcula que medio millones de trabajadores se fueron a huelga en el sector de educación. Este fue el primero de seis días de huelga convocados para febrero y marzo. Los profesores de primaria y secundaria que se sumaron a la protesta iniciadas hace meses en muchos otros sectores, como los maquinistas de compañías ferroviarias y el personal de 150 universidades, a la jornada de protesta se sumaron unos 100.000 funcionarios de ministerios, puertos, aeropuertos e incluso centros de exámenes para el permiso de conducir. Elegir un presidente que asuma en mayo de 2024 y ejerza el cargo hasta julio de 2026 es la propuesta de discutir este miércoles en el Congreso peruano en adelanto de las elecciones para el 2023. La propuesta de texto en carácter constitucional sería de forma complementaria, indicaron legisladores. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denunciaron que las cifras de fallecidos por las represiones gubernamentales suman a más de 70 personas entre manifestantes, policías, civiles y no relacionados con las protestas. Por otro lado, se informó de la brusca reducción de turistas en Perú, una importante fuente de ingreso para el país, como en el caso de Machu Picchu, donde las situaciones convulsan de Perú desde diciembre, ahuyendo a los turistas dejando sin ingreso a las comunidades que dependen de ellos en este popular destino. La crisis está costando al país unos 6,5 millones de dólares a diario, con la caída del 83% en la ocupación hotelaria según cifras del Ministerio de Turismo. El funeral del afroestadounidense Tyler Nichol, quien murió víctima de la golpiza propinada por agentes policiales, tuvo lugar este miércoles en Menfield, Tennessee, con una asistencia de líderes de derechos civiles además de los familiares. Los agentes que detuvieron a Nichols por una infracción de tránsito y luego lo golpearon hasta dejarlo en estado crítico al borde de la muerte, fueron despedidos de la policía y enfrentan cargos criminales ante la justicia norteamericana.